Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy les quiero presentar un terreno en el fraccionamiento Islas de Cuauhtla. Es el último, el último, el último del fraccionamiento. Pero eso implica que nadie te va a molestar. Son 1,107 metros cuadrados de terreno. Con escritura pública. Y es hasta acá. Es toda esta parte. Y llega hasta donde está el contenedor. Hasta acá llega. Es bastante grande. Pero miren lo rico. Lo rico es que es un terrenito rústico, se puede decir. Por el colindar con el cerro. Tiene servicio de luz y de agua. Pero antes que nada amigos, por favor suscríbanse. Aquí en la parte de abajo. Denle like. Compartan el video. Que me ayudan bastante. Y hasta se siente diferente. El aire se siente... Ay, no sé. Yo que fumo, respiro y... No, no, no. Pero está muy rico. Y el precio también es lo mejor de todo. Con escritura pública. Con servicio de agua. Con servicio de luz. Mil ciento siete metros cuadrados. A tan solo novecientos mil pesos. En el fraccionamiento Islas de Cuautla. Está increíble. La extensión de terreno es... Es lo rico. Amigos, ojalá se animen. Realmente es una muy buena oportunidad. Hay casas muy bonitas aquí. Terrenos muy grandes. Y... Veanlo. Estamos en la última gloridita. Muchas gracias amigos. Ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor, suscríbanse. Compartan el video. Denle like. Ya saben que les podemos construir. Si tienen alguna propiedad que quieran vender. Echenme un grito. Si quieren construir, echenme un grito. Si quieren rentar. Tenemos cada fin de semana. Si quieren darme su casa a rentar. También. Lo que necesiten, les podemos ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ay. Eso es lo rico. El cerrillito. Y ahorita que está bien fresco. Mucho más. Les decía. 107 metros cuadrados. Por 900 mil pesos. Con estructura pública. En el fraccionamiento. Islas de Cuauhto. Aquí está. Vale, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.